Me quedé en la cama ya no estaba, yo solo no le gana a cinco barcas de la clara Picho de menos en mi labio, mi boca abuela, dígame tus besos con lleno por agua mineral En la pesilla de noche invitaciones a copas, eso me de indicaciones donde conocí a esta loca Me encuentro más y no te tengo abajo al día, me levanto en pene, me mando unas horas a diez de festivas En la que me mando se me duro, campaneros fluidos al premio que sea, sea cual sea laico En la que me mando son nervioso por verte chica, se ha rompido es un duro flash, lo he puesto a parteado, verás Por fin hay espacio en frente y en mi queda, tu mares te guían, pero yo quiero la auténtica No recuerdo nada, pero fue mágica de nada, tu compañía siempre agrada, de nada No es así, digo, pero al final te te lo esperas, pero es un tipo y desnuda, antes de mi quedas A un equipos contentos te llevaban mis ángeles, hay hombre que más te quería y te necesite, solo te has gozado Mi reino de ruido y la vida igual que no me vuelve conmigo, aunque te así es imposible estar siempre contigo Un día más te va a tu grito, cuantos días, princesa, y tú no vas a vivir, amor, por la misericordia Que te echo de menos y por la extraña, yo no contigo la vida sin ti, jamás Un día más te va a tu grito, no contigo la vida sin ti, jamás te va a tu grito, no contigo la vida sin ti, jamás te va a tu grito, no contigo la vida sin ti Y Música La que te amo, te los amo lamentar, yo cantando bajo la rubia, copa con tobillos de cristal. Te caigo solo de fin de semana, te lo guías, la bolada es plata, te tomas desde su lado. Y la herencia por ti, me alarma, al canto de gana, yo quiero encantar la cama. Y pasa, tumbado de piel, con polvos y nervios, te siento ni con las que hay, te dicen mis viejas, joder. O una pirusa depravada, esto es una historia de amor a una botella. ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas, eh? Y otra vez, siempre, 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 siempre. otra vez la botella otra vez la botella otra vez la botella ¡Bravo! ¡Una mala de manos en manos! ¡Una puta botella en manos! ¡Esta mala familia tiene la fuerza!